Tirois Y el Dino y demás Mi mente que me tire se la lleve el viento Soy el cantante de los cantantes Así hace el alarma del combate ¡Cuidado! Porque llegó el maleante Gracias Ales Dereño que me libró de una masacre Dino y uno Mi estilo implante A mis carillos revoluciones Cante a mi llare No calipo en mi DJ A la competencia le cante A los que me tiran o le tires Y no se ve, es porque mismo violé Y en Dino y ocho, yo le canto a quien Nah, nah, eso es una tonada Para que cumpla mi estilo Óyeme tipo, así que ten cuidado Y toma esto, para que tú sientas Con sabor, que soy número uno Donde quiera que me pare, y a gran paso Que llegó el maleante, cuidado, cuidado Cuidado Ahora empieza la masacre Vengo, vengo, yo no me detengo Y te demuestro lo que llevo dentro Un inmortal como un hombre que viene Que muero y mata, pues el vendejo Conten cuidado, con el maleante agresivo Y si te mueves a mi pierna, yo me arisco Con mi derecha cago en mil puntos cuarenta Y es para darle en la cabeza el ticera Ahora es mi turno, para decir lo que siento Otro año de mayor crecimiento Bebe.bebe.bebe.bebe.be.bebe .bebebe.be.be.be.be .bebe.be.be.be Para ustedes, ey Y que quede claro, candente custodiado Vamos a mandoselo a tu DJ Para que te ponga en carátulas Bla, bla, el sol de fábula Como un espectáculo, payacería Como el payaso grossi Nothing, nothing no me causa nada Hablando mal de mi Pero después me lo hago Ahora llego yo Yo soy aquel que dispara y te busco a ti Si, bebe.be.be.be.bebe Para ustedes, para ustedes. No, we find. Negro, escucha esto. Un poco estilo para la gente que son insectos. Y dice así, dice así. Yo, esto es bien personal. Personal. Dice así. Esta es mi música, movida y eléctrica. Otro que es que las chicas se pongan incierta. Este es el maleante cantando en el party. Todas las mujeres que me van su culani me presenta DJ Negro. El Super Casanova. Fallon es mi nombre y ando en busca de My Loma. Yo le meto al Philly y también le meto al Ron. Albert Costal es el nuevo garrón. Él me llama a mí y que es a Botetón. Pero tirar cambios en reverse es un error. Deja de robarle la diadema a tu mamá. Coge por delante y nunca por detrás. Cambia ya de disco porque ya cerraron trash. Y con tu propio estilo socio te voy a intimidar. Y el manchón crew me lo tiene mames. Yo soy como un tren. Choco, choco, pupu. Yo soy como un tren. Choco, choco, pupu. Yo soy como un tren. Choco, choco, pupu. Mamá, Alberto y M&M se están dando por el cuco. Esta es mi música. Movida y eléctrica. Gozante que las chicas se pongan histéricas. Esta es mi música. Movida y eléctrica. Gozante que las chicas se pongan histéricas. Solo como le canta. Muy demasiado. Canto me guillo y nos cojo por el luto. Un saludo de parte del rey de Carolina. Ustedes también son de Carolina pero del lado izquierdo. Yo. Agupped. Ha, 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 ha. TE PREOCIPATE. IA VAÍη presente. PINTO NA SOBRE Y S I A L I A QuEY. Gracias.